Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entrecomics, Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas, esta semana además de algunas novedades bastante flojas y alguna novedad llamativa, tenemos por fin el final del evento. Parecía que no iba a llegar nunca, y de hecho ha tardado bastante en llegar. Hemos tenido que entrar bien en 2016 para que Secret Wars finalmente termine. Pero bueno, además de Secret Wars tenemos también algunas otras cosas, tenemos algunas otras novedades, tampoco diré muy bollantes. Hay de todo, hay alguna cosa simpática. Pero bueno, sí, simpáticas y curiosas desde luego, ya hay. Aún así, como suele ser nuestra costumbre, si te parece, Doctor Snack, vamos a empezar con Secret Wars número 9, el último número, Jonathan Hickman y Esad Rivik para esta gran historia de Marvel, gran historia al menos en principio. Pues sí, porque llevamos ya desde la mitad del evento más o menos con miedo, con mucha explicación, mucho, tampoco relleno, pero bueno, mucho tener que colocar a cada personaje en su sitio, mucho tener todas las piezas de este ajedrez bizarro colocadas, y teníamos miedo de que el final, bueno, no estuviera a la altura. No ha sido el caso. Yo me atrevería a decir que el final es de lo que más me ha gustado del evento, o sea, curiosamente, o quizá no tanto, me ha gustado mucho el principio, me ha gustado el final, pero vamos, el final me refiero a este último número, y si me apuras a la última parte, o las últimas partes de este último número, y entre medias ha habido como una especie de, bueno, pues pasan cosas para que personajes estén en sitios y sucedan situaciones y poquito más. Pero bueno, este último número sí que definitivamente cierra un poquito la trama que estaba abierta desde el principio en este Secret Wars, y para mí le da una resolución muy... a ver, y que se me entienda bien, porque va otra de mis... Comparaciones de mierda. Exactamente. En cierto modo muy Star Wars. Y ahora lo explico. Me has pillado hasta fuera de la guardia mía, vamos. Ajá. Tenemos una gran historia aquí, hay grandes cosas, el universo, la galaxia, todo está en superjuego y tal y cual, y es todo súper importante y tal y cual, pero al final todo se reduce a que Paquito, o qué es lo que hace Paquito con fulanito. O sea, quiero decir, Paquito y fulanito tienen que... Lo que quieres al final es Paquito y fulanito. Eso es súper Star Wars. Sí, eso es muy Star Wars, porque al final a ti lo que te importa es qué pasa con Luke Vader, ¿no? Ese rollo es como, sí, es verdad, el imperio y tal y la estrella de la muerte y la galaxia y lo que tú quieras, pero qué pasa con Luke y con Vader, ¿no? Sí, bueno, pero es eso, que en este tipo de historia grandilocuente, sobre todo cuando entienda lo fantástico, que bueno, que al final se dirima de manera casi personal, tampoco es poco habitual, entre comillas. No, no es poco habitual, pero bueno, es un elemento que me gusta de esta historia y sí que es verdad que este último número al final tira muchísimo de las fortalezas de Hickman como escritor, o al menos reúne muchos de los elementos en los que el autor se nota que está cómodo. Es decir, maneja sobre todo personajes con los que está muy cómodo, situaciones y conceptos a los que les ha dado muchas vueltas muchas veces dentro del universo Marvel y al final, bueno, se marca también una resolución pues casi casi muy propia de él, casi ese final que no pudo hacer en otras colecciones en las que estuvo, si me apuras. Sí, más que en números anteriores y más que nunca a lo largo de todo este evento posiblemente, salvo igual contados momentos de los primeros números, este es un cómic totalmente Hickman y Rivi. Quiero decir, es realmente, más allá del evento, más allá de la necesidad de los cambios, el shock, la novedad y los inevitables puñetazos, hasta los puñetazos, dónde los hay, por qué los hay, son muy propios de ellos, tanto del estilo escribiendo de uno como del estilo artístico del otro. Sí, he de decir que, a ver, es a Rivi que es uno de los grandes aciertos de esta historia. Quiero decir, podrías haber puesto varios dibujantes, podrías haber puesto otros dibujantes un poco más rápidos, otros dibujantes con un estilo quizá un poco más, entre comillas, habitual, ¿no?, dentro de los superhéroes, pero yo creo que hubiese perdido un poco ese tono de ser algo, entre comillas, extraordinario, de ser algo que no se da muchas veces, ¿no?, de abrir el TVO y decir, bueno, esto es algo especial. Y en este último número también yo creo que se luce bastante. Es verdad que esa Rivi tiene algunas cosillas a veces con los rostros y pues las expresiones y tal. No, pero han funcionado muy bien juntos Hickman y él, o sea, realmente se nota. Se nota, no sé si en lo personal, pero en lo profesional desde luego han funcionado muy bien el uno con el otro. El resultado salta a la vista. Y después otra parte del equipo muy importante, Yves Borcina, que, oiga, que es que el color es que hace mucho. Esto no se colorea solo. Esto no se colorea solo y el color hace mucho. Y en este TVO también hace mucho, ¿por qué? Porque marca tonos, marca dinámicas, marca... En algunos momentos muy concretos lo hace todo. Entonces, joder, es importante también. Por lo demás, hombre, yo me atrevería a decir que la gente que, en general, pues no soporta a cómo escribe Hickman y tal, y que está siguiendo esto por seguir, ¿no? Pues que es lo que pasa en el universo este que tanto ama de Marvel y tal, pues bueno, pues no va a ser la resolución más satisfactoria para él y seguramente va a encontrar un montón de pegas. No, pero bueno, funciona de manera, por un lado funciona de manera coherente con el universo Marvel y con cómo funcionan sus personajes. Los protagonistas más concretamente están muy bien, más que nada porque el guionista los conoce de sobra. Y por lo otro es muy coherente, lo dicho, a la obra del propio guionista, al del propio escritor. Con lo cual, la obra es muy compacta. Quiero decir, al que no le guste es que no le gusta la obra de Hickman en general. Porque tampoco creo que haya ido contracorriente en lo que supone ser un guionista para Marvel, especialmente. Sí, después en lo que se refiere propiamente a la historia o al gran arco que pueda desarrollar Secret Wars, pues al final esto es todo un tebeo del Doctor Muerte. Sí. Quiero decir, con sus altos y sus bajos, con sus matices, con sus añadidos, con sus tal... Sus números de explicaciones prolongadas en el medio. Exactamente, pero al final esto vive y muere, pues por cómo vive y muere el Doctor Muerte. Al final, vaya, vive y muere y muerte. En fin, Doom sale mejor. Sí. Y además tiene unos cuantos momentos también este último número que sí que son muy, no sé, muy icónicos, muy visuales, muy identificativos, muy propios de los personajes. Así como igual ha habido algunos otros números donde costaba encontrar quizá ese momento icónico, ¿no? Del tebeo. Sí, momentos más genéricos tal vez. En este caso no. Pues aquí no, aquí está muy bien. Yo he disfrutado mucho leyéndolo. Es verdad que acabo un poco como era previsible que acabase. O sea, tampoco nos vamos a engañar, no hay muchas sorpresas. Pero sí que hay unos cuantos guiños y sí que hay unas cuantas maneras curiosas de llegar al final. Tienes un margen de maniobra. A ver, es difícil sorprender cuando llevas ya meses sacando colecciones post-evento. Es decir, por mucho que no hayas explicado nada ni dicho nada entre lo que venía sucediendo en el evento, que te veías venir más o menos como podía terminar, y ver luego las consecuencias a posteriori, pues, mucho espacio para la sorpresa tampoco va a quedar y tampoco es el punto fuerte del evento en general y ni del cómic este en particular. Hombre, la gran crítica que le haría yo a Secret Wars es que, a pesar de todo su grandilocuente nombre, a pesar de todas sus promesas, a pesar de toda esta especie de cosa de ¡No, el universo Marvel se va por el retrete y esto ya, vamos, lo que va a haber después, si es que hay algo y tal, va a ser completamente otra cosa, territorio inexplorado, entre comillas! Pues la verdad es que, a juzgar por lo que hemos leído ya de las colecciones que están saliendo desde hace unos meses, pues, hombre... Inexplorado y inexplorado tampoco. Es como, hombre, no, de inexplorado no tiene nada. Es verdad que yo asumo que se están guardando varios ases bajo la manga y va a haber cositas que... Sí, y hay colecciones en las que se ha visto flexibilidad para montar cosas más locas, como en Ultimates. Sí, eso te iba a decir. Quizá es verdad que no ha habido tiempo o no ha habido posibilidad o se está haciendo ahora un poco con los Ultimates de explorar toda esa parte, digamos, que está fuera de la Tierra del universo Marvel. Porque, claro, bueno, una cosa es como esté la Tierra, que es verdad que es donde se desarrolla la mayor parte de las historias, pero luego está como está lo cósmico, por decirlo entre comillas. Y dentro de lo cósmico, que yo ya sabéis que soy un fanático y un fan, vamos, total de eso, ya no estoy hablando solamente de los planetas, las razas, las civilizaciones, sino ya estoy hablando de los equilibrios de poder, de las entidades cósmicas, etcétera, etcétera. Sí, metiéndose muy a fondo ya. Si es que tocan algunos de esos palos, que nunca se sabe, depende de quién esté hablando de ciertas colecciones normalmente. Sí, y después hay algunas otras cosas que, en fin, pues, tampoco podemos desvelar, pues, porque sería entrar en spoilers, ¿no? Sí, y eso lo dejaremos para el final del podcast. Sí, sí, creo que hoy podemos avanzar, que hoy sí que vamos a tener nuestra relación de territorio spoiler al final, porque hay cosas que hay que decir, hay que sacárselas de la cabeza. Antes de dejar esto un poco a un lado y seguir con las novedades, yo, en general, el problema que tengo en el evento, en general, me ha gustado mucho. El problema que tengo es que, lo dicho, es un final muy personal para una historia realmente muy personal, tanto para los personajes como para Hickman. Entonces, da la sensación a veces que ciertos personajes están casi de pegote, pero al mismo tiempo te ves obligado a dedicarles tiempo, dedicarles números y números y escenas para que, pues, siga manteniendo esa coherencia y siga manteniendo ese aspecto de gran evento de la compañía. Entonces, al final, no termina de estar del todo fino, lo dicho, lo hemos dicho según iban saliendo mes a mes, y lo repetimos al final. Tiene momentos en la parte central que son a veces, pues eso, michelines puros. Pues sí, pero bueno, eso es también forma parte del análisis más global de la colección y quizá ya lo realizaremos también un poquito más después. Vamos a cambiar, aunque no de editorial, vamos a cambiar de colección, porque nos vamos de este Secret Wars número 9, que ya ha finalizado, que ha finalizado, cuidado, que no es una cosa... Por fin. A Agents of S.H.I.E.L.D. número 1, de Mark Wuggenheim y Germán Peralta, en lo que, en fin, pues yo creo que desde el título todos nos podemos imaginar lo que es. Es una de estas historias que tanto nos sacan de quicio, donde la continuidad de la serie de televisión y la del universo Marvel chocan, se mezclan y hacen una especie de tarta infumable. No, a ver, ya llevan sacando algún tiempo una colección de S.H.I.E.L.D. que llevará, pues, no sé si 8 o 9 números, por ahí, con las versiones del universo Marvel de los personajes de la serie de televisión. Esta colección en la cual le plantan un 1 en portada no es exactamente una continuación de ese experimento, pero se le acerca bastante. Básicamente es eso, escoger los personajes que te apetecen de la serie de televisión y sus versiones, más o menos bastardas, en el universo Marvel e intentar contar una historia integrada en el universo Marvel. Y resulta muy clunky. Quiero decir, para el que no conozca a los personajes, tiene un montón de agentes de S.H.I.E.L.D. que le va a ir costando pillarles el ritmo, porque en las páginas se dedica más tiempo a la aventura mediocre que tiene lugar que a los propios personajes, y a los que sí que vemos la serie son otros personajes muy distintos, en algunos casos que no tienen nada que ver. Es lo que te iba a decir, claro. Pero hay algunas relaciones entre personajes o comportamientos o personalidades de personajes que no tienen mucho que ver con lo que estamos acostumbrados a verlos, con lo cual a uno ya le empieza a entrar la duda y dices tú, bueno, a ver, espera. Pero, quiero decir, ¿son los mismos? ¿Son diferentes? ¿Por qué no pueden ser los mismos o ser diferentes? ¿Por qué tienen que hacer siempre estas mezclas que no contentan a nadie? No sé, a ver, al final siempre que adaptas de un medio a otro, haces versiones. Es decir, aunque con el tiempo ha habido puntos muy, muy parecidos, el Iron Man de Robert Downey Jr. no es el Iron Man de los cómics. Con el tiempo ha habido puntos que, bueno, ha habido mucho roce, pero no es el mismo personaje, lo mismo con el Capitán América, etc. Entonces, siempre vas al cine, ves la película y dices tú, bueno, pues es una versión de adaptación y está mejor o peor. En cambio, en la dirección opuesta en el cómic, no sé, me siento más incómodo. No, tampoco sé apuntar muy bien a que supongo que porque el cómic en general no es demasiado bueno. La trama no es demasiado buena y le pesa a los personajes. No, no es demasiado buena, pero ya no es una cuestión de que no sea demasiado buena. Ni es demasiado buena, ni es demasiado original, ni es demasiado nada, en realidad. Quiero decir, el dibujo no está mal, pero no es demasiado bueno. La trama no está mal, pero no es demasiado original. El final, pues es el final y tampoco es que vaya a sorprender a nadie. Entonces, no sé, se deja una sensación un poco como de decir, es que para esto me veo la serie. Sí, sí, lo cual es bastante raro. Bastante raro, pues es una serie que a muy poca gente tiene contenta y a los que más o menos nos gusta, pues bueno, es una serie que está bien, pero no tiene nada de extraordinario. Con lo cual, la sensación es muy, muy, muy rara. No, no, no sé, no sé. Al final creo que lo que le falla, al margen de lo chocante que resulta, algunos cambios, es decir, ¿para qué? ¿Para qué has cambiado esto? ¿Para qué has tocado nada? ¿Qué falta hacía? Porque si haces cambios es con un motivo, en principio. Tienes una versión original y la adaptas porque hay algún objetivo que cumplir. Sí, pero eso solamente se verá con números subsiguientes, claro. De entrada, pues si va a algún lado o no, pues eso se verá en números. El problema es que para que haya números subsiguientes... Sí, tienes que tragar por este y decir, ah, pues ya me ha gustado. Te tiene que gustar este, entonces... Bueno, a ver... Ese tipo de apuestas son peligrosas. Quizás es el tipo de TV un poquito más para un público que no quiere comerse demasiado la cabeza con las continuidades y las relaciones entre colecciones y, bueno, pues que le gusta un poco el rollo este de las películas y la televisión y, pues... Pero si quieres sacar un cómic que no quieras comer de la cabeza de continuidad, saca un cómic en el mundo de... No, no, porque tienes que vender un poco tu universo Marvel de papel también, porque eres así. Entonces, ya está. Sí, pero es que en vez de crear sinergias, lo que creas es hastío en todo el mundo. Porque a la gente que solo ve las películas y las series, le estás dando un montón de cosas que no sabes de qué salen. Y Iron Manes que no tienen que ver con lo que tienes en pantalla. Capitanes América que no tienen que ver con la pantalla. Un Spiderman que no sabes muy bien, una chica, bestialos, ¿qué carajo es todo esto? Y al que está leyendo los cómics, que conozca tu serie o vea tu serie, le estás dando versiones bastardas de los personajes. Bueno, todo no se puede, o sea... No es que estén intentando contentar a todos, es que no están contentando a nadie. No, claro. Por lo demás, hay que decir, en lo formal, el cómic, más allá de que la trama es del montón, es una aventuría del montón, con los ingredientes muy básicos, en lo formal funciona. Sí, sí. Los personajes, para presentar el bastante montón de personas que presentan, los presenta de forma adecuada, hay interacciones simpáticas, pero no sé, es que al final es súper plano. Sí, no sobresale por nada, no está mal, pero no tiene nada, especialmente nada, no tiene nada, nada. Es un TVO que lo lees y dices tú, pues bien, quiero decir, si mi mente funciona como suele funcionar normalmente, dentro de cuatro días habré olvidado que he leído este TVO. Sí, sí, el problema es ese, que se ahoga en el mar de novedades. No le va a pasar... No aporta demasiado. No le va a pasar nada al TVO, ni a quien se lo vaya a leer, pero vaya, que sin más. Y de hecho, el siguiente TVO del que vamos a hablar, pues si no fuese un poco lo que es, pues se te olvidaría también en cuatro días. Igual como es lo que es, igual tardas ocho o diez. Hablamos de Arrow, de Dark Archer número uno, con el gracioso asunto de que lo escriben John Barrowman y Carol E. Barrowman y lo dibuja Daniel Sanpere. Es un TVO para DC, obviamente, el universo Arrow, pero es el universo Arrow de la serie de televisión. Y este Dark Archer, pues es, coño, pues Malcom Merlin. El puñetero Malcom Merlin. El malo de la serie que está interpretado, aquí viene un poco la gracia, por John Barrowman. Por John Barrowman, sí. Con lo cual, pues, ya voy adelantando que la trama situada entre la tercera y cuarta temporada está un poquito pillada por los pelos y está con ganas de hacer cosas, como de hacer un montón de cosas importantes. Un poquito por los pelos, solo un poquito. Darle muchísimo trasfondo al personaje y currárselo mucho, darle como, ya que no es el protagonista, ni uno de los que rodean habitualmente al protagonista, darle con mucho profundidad, mucho protagonismo, mucho trasfondo, cargarlo de un montón de aventuras. Y tiene cosas, y sabe cosas, y va a sitios. Y es el tipo de maniobra, sobre todo cuando descargan todo eso, ¿no? Un número uno que puede resultar un poco forzado. Es como en esos seis meses que pasan prácticamente, no recuerdo, pero exacto entre la tercera y cuarta temporada, con esas vacaciones que se toman los protagonistas y tal, antes de volver al lío. En serio, le pasan todas estas movidas a Merlin. Tampoco, o sea, tampoco es que haga gran cosa en este TVO. Ya, 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 pero quiero decir, se muestran y se insinúan un montón de cosas. Y lo peor es eso, lo peor es que, claro, has visto parte de la cuarta temporada, has tenido mal con Merlin, como siempre, como lo dejaste al final de la tercera, con lo cual, de alguna manera, el peso que puede tener esto en el personaje es... Hombre, para mí el problema principal es que uno espera encontrar algo nuevo del personaje y lo único que encuentra es una vaga promesa al final del TVO de algo nuevo del personaje, porque ni lo vemos demasiado en acción, ni lo vemos interactuando con personajes de los que tengamos conocimiento por la serie que puede hacer unas interacciones interesantes, ni realmente lo vemos hacer nada. O sea, lo vemos, eso sí, como no, cogiendo de lo peorcito que tiene la serie de televisión, flashbacks y flashbacks y flashbacks. Sí, estructuralmente en el tiempo es bastante raro, le gusta ir para atrás y para adelante y montarse sus flashbacks, sus flash forward y resulta un poco torpe, muestra buena parte del mundo del personaje para ignorarlo, destruirlo después, cambiarlo, modificarlo, mostrar engaños, monta un puñetero cliffhanger de mierda, es decir, tiene un montón de cosas que quedan bastante mal. Ahora bien, la ventaja de tener a John Barrowman y a su hermana mayor guionizándolo es que la caracterización del personaje, pues, como que está bien, es decir, ahí no hay demasiadas dudas. Bueno, hombre, a ver... El guión no está a la altura de la gente que... Bueno, no está a la altura, no funciona igual que la gente que guioniza a Rowe. O sea, te iba a decir, que conozcas a tu personaje no quiere decir que le sepas hacer hablar siempre. Pero funciona bien, es decir, es creíble. Sí, sí. Puede que el arte igual tampoco colabore mucho en algunos casos, pero... Sí, digamos que en la actitud del personaje, luego ya quizás las palabras determinadas y tal, pues, bueno, ahí ya pa' gustos, ¿no? Ahí está bien, ahí está bien. Es un personaje que mola. Al menos en la serie de televisión mola muchísimo. Sí. Pero, claro, este tipo de producto... Pero es que en este número, es que no hace nada, tío. Es que no hace nada. Yo lo agradezco. Igual que en su momento sacaron Arrow temporada 2,5, o como la llamasen, un cómic situado entre la 2 y la 3, me gusta que si quieren hacer este tipo de productos, que sean eso, no lo de agentes de Seattle. Eso te iba a decir. Al menos está bien ubicado en qué es lo que es. Esto es la serie de televisión, los personajes de la serie de televisión llevados al TVO. Quiero decir, no es el Malcolm Merlin de los cómics, pero interpretado como John Barrowman lo hace en la serie de televisión. No. No, está situado en el mundo de la serie de televisión, y punto, y no pasa nada. Entonces, en ese aspecto, está bien. Quiero decir, el que vea la serie de televisión y le apetezca leerse el cómic, lo tiene. Podrá resultar mejor o peor, un poquito farraoso en ocasiones, pero lo tiene. Y si quiere dar salto a los cómics, los tiene ahí, no pasa nada. Quiero decir, en ese aspecto, es un producto más honesto. Pero es básicamente igual de bueno que Agentes de S.H.I.E.L.D. Entre del montón e inofensivo, en lo que a mí respecta. Yo creo que, como te veo en sí mismo, es peor. Ojo, es que estructuralmente es un poco una mierda. Es peor. Lo que pasa es que el personaje nos gusta más que la mediocridad que han metido en Agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces, claro, pero estructuralmente, y en cuanto a su narrativa más visual, y en cuanto incluso las cosas que pasan, que son cuatro, quiero decir, pero cuatro, en plan, contadas, pues tampoco tiene mucho buste el TVO. Un montón de páginas y páginas de gente hablándole al lector, casi casi, hay cara a cara, y tal. Y un misterio, un hombre misterioso. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y una revelación al final. No sé. No sé. Está... Está pasable. Yo lo prefiero a Agentes de S.H.I.E.L.D. Pese a sus muchos fallos, aunque sea mejor como TVO suelto el otro, quiere decir, este seguramente vaya, no sé si mejorando, pero ganando cierta energía y siendo más coherente, número a número, que la otra cosa. Sí, al menos aquí sabes lo que estás leyendo. Quiero decir, no creo que continúe con ninguna de las dos colecciones, pero... No, bueno, de hecho, Agents of S.H.I.E.L.D. no sé, pero esto de Arrow me extrañaría que fuese números y números y números. Esto tiene pinta, estas cosas entre temporadas, será una mini o algo así. No creo que pone en ningún lado, tampoco, en la portada ni nada. No me suena. No, aparte de un chapter 1 no me suena, que indiquen cuántos capítulos pueden ser. Pero sí tiene toda la pinta, vaya, esa estructura de cuatro números, seis números, y venga, rapidito a casa. Entonces eso, quiero decir, ya sé que Agents of S.H.I.E.L.D. no lo voy a seguir leyendo, pero esta, oye, no sé, me cae simpático el personaje. Si están un poquito más civilizados con el segundo número y se quitan de flashbacks de mierda, pues oye, igual aprendemos a llevarnos bien el uno con el otro. No, no lo van a hacer, lo de los flashbacks, porque es marca de la casa de la serie. Entonces, ahí estás jodido. Ahora, ¿se pueden hacer mejor? Sí, sí, si algo han aprendido en la serie, es que se pueden hacer mejor. Es como, yo personalmente preferiría que se bajasen del burro ya en algún momento, y dijese, oye, mira, los meteremos cuando sean estrictamente necesarios, y no por sistema. No, o sea, han hecho cosas muy graciosas con ellos en las últimas temporadas. Sí, eso es verdad. Las cosas como son. Quisiera haber aprendido a utilizarlo en su ventaja, en muchos de los capítulos. Significa que en algunos no estén como en plan, y ya toca flashback de turno. ¿Y qué pasa en este flashback? No gran cosa, porque tenemos que hacer tiempo. Es que los capítulos de Arrow duran, no sé, 32 minutos, 33 minutos, y entonces esos 8 o tal, pues... Y aún así le escunden muchísimo, pero bueno, se las han arreglado para que funcionen, de alguna manera. En vez de quitarlos, han encontrado la manera de que queden bien. La serie seguramente estaría mejor sin ellos, la mayor parte del tiempo, pero bueno. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues Arrow de Dark Archer, John Barrowman, Carole Barrowman, y Daniel Sampere para DC, en un TVO de DC, del que no hemos hablado extraordinariamente mal. Eh, ya es noticia. Menuda sorpresa. Ya es noticia. Bueno, vamos a pasarnos de editorial, y vamos a hablar ahora de Dynamite. Porque tenemos un TVO de Red Sonja, otra vez, y últimamente no paramos de leer cosas con Red Sonja. Red Sonja 1 de Marguerite Bennett y Aneke. Sí. Y bueno, pues... Bien pero mal este TVO. Bien pero mal. Bien pero mal. A mí me ha gustado. A ver, es súper predecible, pero está bien llevado. Está bien llevado. Pero todo ello desde el principio apesta ese aire de es que me vais a marear la pérdida hasta el final del TVO porque sois así. Sí. Y marear, y marear, y marear. Bueno, está bien porque puedes ver a la protagonista en momentos de no repartir leña. Sí, pero sobran páginas. Sobran páginas de... Se incide demasiado en algunas cosas. Resulta demasiado obvio en algunas cosas. Pero en general funciona. Tienes a la protagonista queriendo pues eso, llevar a cabo como quien dice su oficio que es pegarle a gente y no tiene a quién pegarle. Entonces el momento en el que no tiene a quién pegarle, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa con ella? Entonces, bueno... Pues pasa que tienes como, no sé, ocho páginas de meaburros distintos. O si no son más. Si no son más. Entonces, claro, yo no digo que no esté bien tenerlo, pero hombre, que se moderen un poquito. Es que se pasan tres pueblos con ese asunto. Y bueno, por explicar un poquito así muy por encima argumentalmente, esto va de que soy Red Sonja y me voy de mi país y tal cuando muere el rey anterior y cuando vuelvo un tiempo después, un año después o algo así, resulta que, joder, qué bien le va a mi país. Ircania va de puta madre, todo bien. De hecho, casi demasiado bien. Todo está como con mucho orden y todo el mundo está contento y todo el mundo tiene educación. Y quiero decir, cosas muy propias de... No hay monstruos que derrotar. Eso es. No hay monstruos que detener. Y muy impropio además de estas fantasías así heroicas. Es como, ¿qué educación? ¿De qué me estás hablando? Quiero decir, pues aquí no sabe leer ni el tato. Sí, lo único que el cómic carga bastante sus tintas y de alguna manera va mostrando la fuente del conflicto poco a poco a lo largo del número de manera bastante obvia. Quiero decir, sabes cómo va a terminar y sabes por qué va a saltar la protagonista y se va a liar a Darman Porros. Hombre, a ver, nadie ofrece duros a cuatro pesetas. Y sé que esto es una referencia ya, fíjate que desde que no tenemos pesetas. Monetariamente anticuada. Alguno igual dice, ¿de qué carajo están hablando estos tíos? ¿Qué es una peseta? Bueno, una antigua moneda. Moneda ivórea, te voy a daría. Ivórea no, pero ibérica. En fin, entonces, pues sí, eso es un poquito lo que pasa. Hasta que al final, pues por algún lado se empiezan a ver algunas señales de que igual aquí todo no va tan bien. Sí, este fantástico y precioso y perfecto gobierno tiene algún problema. Y es normal, además, que no vaya todo bien porque si no, ¿dónde tendríamos el TVO? En un TVO donde todo va bien, todo es de puta madre, pues no hay nada que contar. No sé, a ver, aprovechan ese tiempo, ese tercio central del cómic con el personaje aburrido, básicamente, pero sin un rumbo que seguir, para mostrarnos momentos del pasado, momentos de su personalidad, que bueno, al lector más o menos novato le vienen bien como marco de referencia y se cuentan un poquito desde su perspectiva. No es exposición pura y dura. Son momentos muy personales, momentos no sé que están bien. Sí, he de reconocer de todas maneras que el tono me ha gustado porque es bastante ligero, no se toma demasiado en serio a sí mismo tampoco, pero tampoco es totalmente, no es una chirigota y tampoco, en fin, tampoco parece de broma el TVO. Es decir, el TVO es serio, lo que pasa es que, bueno, pues por la propia situación apacible, digamos, del TVO, todo va más o menos suave y hay cierto espacio para el sentido del humor. Para ciertas ligerezas, eso está bien, porque le pega bien a los momentos en concreto. Cuando toca repartir leña no hay tiempo para chistes. Y después el aspecto visual pues es bastante limpio y está, vamos, correctamente narrado. No he detectado tampoco en una primera lectura de reconocer que tampoco he hecho más que la lectura, vaya, del TVO, tampoco lo he revisado después, pero no me ha dejado ninguna sensación negativa en ningún sentido. No, Aneka lo hace muy bien. Además, el acting de los personajes está muy bien llevado a nivel de expresión facial, sobre todo en el caso de la protagonista, realmente tiene mucho rango y son momentos muy, muy apropiados. Sí, después no sé si respecto a la protagonista y su personalidad y su modo de actuar tiene alguna clase de importancia o impacto, esta especie de monólogo interno que parece tener consigo misma sobre quién es y ese Red Sonja, la cazadora, la diablesa, la no sé qué más. Sí, esas dudas. Esas dudas que dices tú, bueno, no sé, tampoco conozco al personaje tanto como para saber si estamos hablando de etapas distintas del personaje en las que se ha movido más por esos impulsos o estamos hablando de una simple dualidad. Sí, no, porque el cómic con la muerte del rey arranca como arranca. Entonces, es eso, es cuando se te plantean ciertas dudas o ciertos retos pues es como realmente ¿en qué punto encajas? ¿Cuándo encajas? ¿Cuándo el rey muere? ¿Dónde encajas? ¿Cuándo el país está en paz? ¿Dónde encajas? ¿Cuándo ves que el país tiene sus problemas? Entonces, se le va dando juego y eso yo lo he visto bastante bien. Sí, sí, está bien. Aunque a mí estas diatribas siempre me llevan a la misma viñeta del mismo motebeo con el mismo personaje diciendo For I am Thanos. Y ya está. Quiero decir, no te comas la cabeza. Eres el que eres. Eres Red Sonja. Lo que le pongas por detrás no cambia que eres Red Sonja. Sin más. Supongo que también se trata de eso. Eres Red Sonja, pero es eso. Pero Red Sonja... ¿Qué hace Red Sonja con esta situación? ¿Eres Conan el Bárbaro? ¿Eres Conan el Cimerio? ¿Eres Conan Rey? ¿Qué Conan eres? Sí, entra un poco en ese juego. La verdad es que a mí me ha gustado un montón. Sí, yo lo he disfrutado bastante, sí. La verdad. Ahora, todo dependerá un poquito de si realmente el meollo de la cuestión tiene un poquito de vidilla. Sí, sí. ¿Cómo y en cuánto tiempo van a resolver esta situación, este problema que tiene Red Sonja entre manos? Y si va a haber colección más allá, que espero que sí porque este número no me ha gustado bastante, ¿en torno a qué va a girar? ¿Si va a ser algo más itinerante y más aventurero o va a haber algo una historia tal vez de más calado, más profunda? No sé yo. Bienvenido sea. Yo reconozo que estoy recuperando un poco mi gusto por estas historias un poco, no sé cómo llamarlas, la verdad, fantásticas, medievales, no sé muy bien. De fantasía en general. De fantasía en general y tal, de capa y espada y tal, que es algo que no he leído demasiado en general a lo largo de mi vida y a pesar de todo lo poquito que he leído siempre me ha dejado bastante satisfecha aunque nunca he encontrado una referencia clara de decir, ah, si te gusta, esto tienes que leer, ¿no? Tal cosa o la otra. A mí es un género del cual me vamos, me lo he leído hasta reventar. Es que... No tanto en TVO. Es que a la larga me acaba cansado. Si me dicen ahora, toma, léete estos 20 números de Conan y digo, joder, negro. En TVO menos, en TVO menos. He tenido mis épocas y mis momentos pero en TVO menos. Pero sí, cualquiera que pase por mi casa verá una cantidad excesiva de libros de la Dragonlance pero bueno, eso es otro asunto. Sí, ese es otro asunto. Vamos a dejar esos asuntos que la gente no tiene por qué saberlo todo. O sea, es decir, hay que dejar espacios de intimidad para esas cosas de las que, bueno, no tienes por qué avergonzarte pero si quieres igual pues también puedes. Igual, no pasa nada. Hay a cada cual. No pasa nada. Hay a cada cual. Nosotros no juzgamos. No. No, bueno. Salvo que seas Gregland. Normalmente. Un fan de Batman. Es que al final, sí, sí, cualquier día va a venir Putin a por nosotros. Ya no recuerdo por qué porque hace tanto tiempo de aquello pero sé que Putin algún día vendrá por nosotros. Algo diríamos. En fin, vamos a volver a cambiar. De TVO vamos avanzando y hablamos ahora de un TVO de Green Lantern Corps. Claro, porque teníamos que encontrar alguna manera de hablar mal de DC. No, Green Lantern Corps, Edge of Oblivion, número 1 de 6. Tom Taylor y Ethan VanCyver para DC. Un cómic muy bonito gracias a que lo dibuja Ethan VanCyver. Claro, sí, sí. Creo que hasta aquí llega todo lo que puedo decir del cómic sin... Sí, sí, pues tú ten cuidado pero con eso te pueden cuotear en la contraportada o en la portada. Un cómic muy bonito porque lo dibuja VanCyver. Doctor Snack. Doctor Snack. Hasta aquí y hasta aquí puedo leer realmente. Hasta ahí puedes leer, ¿no? ¿Te ha gustado? No. ¿Nada, nada? No, no. Pero si es la mierda la mierda Green Lantern, tío. A ti te iba la mierda Green Lantern. No es tampoco la mierda Green Lantern. O sea, sí, pero no. Es la mierda nueva Green Lantern y no lo digo por una mera contraposición. Es casi la guía de estilo estándar de Green Lantern de la última década. Sí. Mete a los Green Lantern en una situación inverosímil que tampoco a saber de dónde viene porque aunque hayas puesto un número uno en portada más te vale haberle ido la colección o te jodes. Eso siempre es bienvenido por los doctores del tiempo. Nos gusta mucho. Que el número uno no sea un número uno nos encanta. A mí me encanta. Número uno. Estos señores están en este sitio. Dices tú, este sitio es esta movida que te vamos a explicar pero de pasada. Dices tú, vale, entiendo. Haré como que esto no está pasando y me lo tomaré. Después de alguna discusión y alguna caracterización bastante obvia porque bueno, pues hay gente que se cree que a Wey Garner lo puedes guionizar con el piloto automático y muchas veces es cierto pero otras veces no tanto. Pero oye, de ahí directamente pues pasamos a pues puñetazos linterna verde estándar almohadilla 28. Quiero decir, movida del espacio rara, no se sabe muy bien qué está pasando, unos puñetazos. Igual no hay razón para unos puñetazos. No sabemos nada, nadie sabe nada, es una situación extravagante. Bueno, pues entonces no hay igual que darle puñetazos. Pero llega el cliffhanger y ¿y si hubiera que darle puñetazos a algo? Fin del tebeo. Pues yo le voy a sacar la cara un poco a este tebeo porque es verdad eso que dicen muchas veces de que un buen dibujante puede hacer pasable un mal tebeo. Mientras que un buen dibujante lo suele tener, o sea, un buen escritor lo tendría muy jodido con un mal dibujante. Creo que funciona igual en ambas direcciones. No estoy tan seguro, al final el dibujante aquí tiene mucho trabajo y tiene mucha mano y la verdad es que al menos la historia fluye y al menos los personajes están bien dibujados, están bien definidos. Van Saver hace esto bonito y lo dota de ritmo pero la historia sigue siendo basura. A ver, la historia es lo que tú has dicho, es el sota caballo y rey de las historias de Green Lantern, perdón, de las historias no, de los arcos argumentales de Green Lantern porque parece que ya Green Lantern ya no tiene historias normales. Creo que lo dijimos a DRA como hace dos, tres, cuatro, no sé. Años. Todos los años lo decimos. Cada vez que nos tomamos con un número uno del Internaver, que no acaba siendo el número uno del Internaver o de los corpos en general, siempre tiene algún tipo de coletilla en la portada, algún tipo de gran evento, really, really Blackest Night again otra vez en su portada y es un número uno en realidad. No es un número uno, pasa algo muy jodido en el espacio, pero bueno, cogen todos juntos, le tiran un rayo verde gordo a algo y lo solucionan. Así todo, todos los TVOs todo el rato. Sí, sí, hombre. Mirado así, pues es verdad que no hay mucho donde salvarle la cara. Ahora, hay TVOs que son igual de anodinos y están peor dibujados a manos llenas. Sí, pero... Y a veces te los lees pues porque son unos personajes a los que les tienes cariño o porque no tenías otra cosa mejor que hacer o porque son un número uno. Correcto. Número uno de seis, por cierto, esto tiene la decencia indicable de portada, aunque poco importa a estas alturas. El asunto está en ese, yo no creo que funcione mejor un buen dibujante con un mal guión que al revés. O sea, no, no, te da igual. Ambos van a dar un resultado del montón. Es decir, no... del montón, por no decir, por no decir malo. Y a veces podrá doler al ojo y la narración podrá ser más o menos... podrá fallar el ritmo porque el dibujante cogea, pero prefiero un buen guión esta. Es injusto, pero lo que hay también depende de cómo trabajen juntos porque hay equipos y equipos. A ver, habría que ir poniendo ejemplos como quien dice, pero prefiero, prefiero un número de los New X-Men de Morrison dibujado por Igor Corday en cinco minutos, creo que los dibujaba algo así, que este Green Lantern Corps de Taylor Iván Seibert. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Esas son opiniones y tampoco nos vamos a desviar. Vaya, que los que en general os gusten las historias de Green Lantern y lo estáis siguiendo hasta ahora, pues aquí vais a tener además el aliciente de un dibujante más que competente y de esos poquitos que tiene DC que yo ya le mangaba para Marvel. Sí, el puñado de personajes interesantes de los Corps, vaya. Es verdad que tiene pinta de que la historia es un cepo terrible, los personajes nuevos que se te presentan tienen pinta de ser, vamos, un cepo terrible y toda la situación apesta aquí, aquí alguien está mintiendo muy fuerte. Apesta a esta tontería que se nos ha ocurrido para este arco de seis números. Bueno, oiga, pero es que todo va así, quiero decir, siempre tienes una idea para una historia y no tienen que ser todas las ideas del siglo, es que no pueden serlo. Con la costumbre de poner la coletilla en portada de este rollo de las renumeraciones de números uno y tal, parece que todos los momentos son un gran evento de linterna verde, estos que molaban en el pasado y no es cierto, ninguno de ellos lo es. Green Lantern Corps, Edge of Oblivion. No es que no lo sean todos, es que no lo es ninguno, es como yo entiendo que no todos los arcos... Ni Elder Scrolls IV, Oblivion. No todos los arcos argumentales de linterna verde pueden ser la hostia, no pueden ser unas guerras, una movida del copón en tierras infinitas de cagarse del cosmos, correcto, pero entonces no hagas eso, no le pongas semejante mierda a Rainbow Mountain Mortar, no te des la importancia a la pedantería, a dar unos cliffhangers súper locos al final del cómic, unas splash bajas del copón para contar algo que debería ser tal vez centrarte más en los personajes con trasfondo que tienes y darles algo de cariño que no en darles dos líneas de agua a cada uno de los 40 que tienes y luego hacer que se peguen con algo. Es que lo has convertido en Green Lantern Corps y entonces pues parece que te dan dinero por cada personaje de los corps que sacas extra en el TVO y ya está. Yo estaba pensando ahora según... Dibuja más personajes. Según hablamos estaba pensando, digo, bueno oiga, pero es que si es una colección así, pues eso, un cuerpo de policía del espacio y tal, coño, tendrán que salir, ¿no? Y después me ha venido un poco a la cabeza ¿qué hacían cuando en vez de ser policías del espacio eran policías de verdad en un Gotham central? Ah, pues resolvían casos y normalmente había dos detectives que llevaban un caso y a veces había otros... A veces había otros dos que llevaban otro de manera paralela y ya está y el resto estaban para ser bonito. Y es como, pero vosotros también sois policías y tendréis cosas. Sí, pero no importa para esta historia, ¿no? Y aquí tienen la costumbre siempre en los Green Lantern Corps de que todo el mundo tiene que estar haciendo lo mismo a la vez y eso estropea mogollón la sensación de todo porque es como si fuesen en Gru... Son... O sea, ¿sabéis? En fin, no me voy a poner sexista. Vale, voy a dejarlo aquí. Vas a dejarlo ahí. Sí. No te voy a decir cualquier barbaridad. Sí, iba a decir una barbaridad impropia. Una de tus barbaridades patentadas. Sí, pero vaya, quiero decir, a veces esa gente que quiere hacer de manera gregaria todas las cosas. No sé, es que acabas con una bola gigante de personajes que solo deberían estar juntos en los momentos más graves y el problema es que has abaratado tanto los momentos más graves que todos los momentos son los momentos más graves. Todo el rato están juntos, todo el rato es una gran crisis del copón que debe ser atendida por todo el corpse. Sí. Y es... Quiero decir, cuando todo es así no hay nada importante. El próximo evento va a ser Green Lantern Corps pues no sé Nightest Black y va a ser como va a ser la leche. No, a ver, es básicamente eso y bueno el que acabase Joe Jones hasta el culo ya la razón por la que me bajé de los cómics de la interna en general y esto esto ya esto es ya la destilación de lo peor de Joe Jones. Entonces pues... En fin, pues no le hemos echado pocos elogios tú a Tom Taylor así como que no quiere la cosa. No le conozco tal vez haya hecho un montón de cómics que me podrían encantar este no es uno de ellos. No, parece ser que este no es uno de ellos. En fin, vamos a dejar este Green Lantern Corps que en cualquier caso ya digo, cualquiera que esté siguiendo las colecciones y le esté gustando más o menos el tono y el ritmo pues aquí además tienes a Ethan Balsyver. Me imagino que era en la línea normal de lo que es Green Lantern ahora. tira millas y yo no tengo mayor problema en leerme este TV o estos seis números quizá porque como hace tanto que estoy alejado también del rollo Green Lantern de vez en cuando ya sabes la novedad ese rollo del de los Simpsons de que me lo inyecten en vena ¿no? ¿cómo se llama? Barney Barney eso es te llevas tu dos y es el interno verde y ya está te llevas seis números más o menos autocontenidos con aventuras bien dibujadas más o menos en mayúsculas y en negrita pero sí y después desapareces otros dos o tres años del panorama de lo Green Lantern y ya así es encima eso es lo peor ahí es donde ya sale mi lado fanboy es decir o sea se supone que tengo que darme una dosis de la interna verde de vez en cuando para mantenerme ni ni siquiera tengo a Hal Jordan estamos locos bueno estamos locos los linternas verdes no son solamente Hal Jordan pero no puedes montar un gran salado sin Hal Jordan sí sí que puedes de hecho lo están haciendo creo pero no es un gran salado no porque falta Hal Jordan bien pasamos al último te veo que vamos a comentar esta semana que es un número dos por cierto número de seguimiento de los que solíamos decir han salido algunos otros números dos más porque hablamos quizá de este Scarlet Witch número dos de James Robinson y Marco Rudy para Marvel y no de algunos otros pues porque para empezar en cada número de esta colección estamos teniendo un dibujante distinto parece ser que durante algún tiempo va a ser así con lo cual hombre una identidad visual distinta y además los números son bastante autocontenidos también al menos este el primer número lo era y este segundo también con lo cual pues casi casi es como otro número uno si preferís la respuesta corta es porque mola un puñado lo que hace Marco Rudy en este número si he de reconocer que si he de reconocer que si no se si en el pasado he tenido algunos algunos problemas con su composición de pasiva seguramente si seguramente si pero conociéndote si pero este te veo no es uno de esos casos en los que tengo problemas es verdad que opta a veces por unas composiciones bastante orgánicas y un poquito así que se salen de la norma bastante exótico un poco exótico pero está bien es comprensible es legible no te pierdes se sigue bien y a veces le da muchísimo ambiente le da muchísima atmósfera al te veo y yo he disfrutado mucho 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 leyendo este Scarlet Witch 2 a pesar de que la historia es vamos bastante estándar estándar es decir poco profundizo un poquito en en algunos de los temas que tocaba este primer número y es importante es importante de cara a lo que parece que quieren hacer con el personaje pero la la historia contenida es decir lo que va más allá va más allá y está bien contado la historia contenida es más bien genérica está bien porque no está contada de manera genérica eso te iba a decir ahí es donde suele haber la diferencia porque al final yo en todos estos te veo siempre tengo la la costumbre de decir que son como una pequeña fabulita no sé por qué siempre utilizo la palabra fábula porque te encanta sí me encanta pero no va obviamente pero sí son como pequeñas historietas casi en cierto modo dentro del universo Marvel de mitos del universo Marvel no es como pequeñas historias de casi más que superhéroes de héroes que van por el universo Marvel solucionando entuertos en un solo número y después yéndose ahí así como ya sabes la malena al viento y tal y se van hacia el horizonte y el siguiente número será otra aventura de corte bastante diferente con otros personajes con artista distinto además que en este caso con artista distinto con una visión distinta y yo ese es un concepto que me encanta que me gusta mucho o sea lo de números autoconclusivos y si los dibujantes son diferentes y además están acertados sí es la hostia es la hostia y aquí hay algunas páginas que son la leche y son un disfrute visual y son un deleite y solamente por eso merecería la pena leer este TVO además tiene los suficientes elementos de enganche con la trama esa que parece haber de fondo y tal y cual como para decir bueno voy a leer el siguiente número a ver qué porque tarde o temprano eso también acarreará alguna consecuencia y alguna recompensa para el lector que vaya siguiéndolo sí porque es interesante el embolado en el que está metido la bruja y en el asunto en el que está metido está interesante además las entre comillas dudas que podía haber con el primer número acerca de bueno la naturaleza de sus poderes ciertos eventos de su pasado de su pasado y tal que servían a veces más de ruido que de otra cosa en la primera instancia ahora se dejan un poquito más de lado siguen estando ahí siguen formando parte de lo que es el personaje pero el peso que se le da no es el mismo no no yo la verdad es que he quedado muy contento con este número 2 o sea de hecho he pasado de bueno Scarlet Witch esta colección le tenía ganas me leí el primer número no estaba mal pero tampoco en fin vamos a ver cómo sigue he leído este número 2 y he dicho vale si van a ser así todos los números contad conmigo o sea no tengo ningún problema seguid el tiempo que queráis y mira que a James Robinson joe por cada una de cal una de arena bueno pero esta vez me está convenciendo me está convenciendo Scarlet Witch número 2 ¿quién me lo iba a decir a mí? va a estar leyendo una colección de la bruja escarlata que me iba a gustar además iba a estar disfrutándola y no bien una de todo este arranque de colecciones de personajes individuales y tal pues es de los mejores igual colecciones estrictamente nuevas sí estrictamente nuevas y de personajes ellos solos no nos metemos ni con Últimes ni All New Avengers ha habido muchos cambios en Spider-Woman pero ya estaba siendo publicada antes sí es posible que tampoco hay tantas colecciones unitarias de personajes nuevos es que últimamente parece que están volviendo a girar hacia las colecciones bueno sí pues tenemos Nova por ahí que no es nada del otro jueves ni es nada nuevo All New Hawkeye que bueno tampoco es nueva tampoco es nueva no continúa donde lo dejó se ha tomado paréntesis durante el evento pero y no es una serie unitaria quiero decir aunque sea All New Hawkeye tienes dos personajes sí es verdad sí es verdad muy cierto muy cierto bueno vamos a dejar aquí en este momento el comentario de las novedades porque a partir de ahora en fin si seguís escuchando el podcast os vais a encontrar con algo un poquito distinto básicamente con un comentario de Secret Wars completo y del número 9 y de estripamientos lleno de spoilers a fuego y ese tipo de cosas entonces lo dejamos aquí hacemos este pequeño aviso y enseguida estamos de vuelta hablando de Secret Wars detente insensato más allá de este punto nada te protege de que te destripemos de que te destripemos te veo porque estás a punto de introducirte en territorio spoiler bajo tu propia responsabilidad pues bajo tu propia responsabilidad o bajo vuestra propia responsabilidad Doctor Snack empezamos ya a hablar un poquito con cierta libertad y alegría de Secret Wars territorio spoiler territorio spoiler bueno pues que han sido 9 números en los que ha habido algunas cosas que han estado muy bien ha habido algunas gilipolleces también y que este puto Hickman pues las cosas que hace muy bien las hace muy bien y el resto a ver por un lado está el tema de las explicaciones en medio con el hombre molécula que bueno y algún otro momento de cinturar las personas en un sitio que han sido en general molestas está el tema también de que en el evento hay unos momentos súper dramáticos de la hostia cada vez que muere alguien cada vez que muere alguien de peso al menos quiero decir porque te cargas al Doctor Extraño te cargas a Cíclope al final montas una masacre el copón en estos últimos números para nada quiero decir si es una de las cosas que menos me ha gustado no tanto por la muerte del Doc que bueno pues al fin y al cabo estuvo ahí presente en los primeros números y tal y cual y bueno pues ya está pero por ejemplo a Thanos se lo cargan y como que ni pena ni gloria en este último número le pegan un zurriagazo así como indirecto a Namor que le vuelan el pecho y bueno pues ya está es lo normal que aquí la gente vaya muriendo si se mascaron a Cíclope y tal si de manera bastante también el primero por bocazas tampoco no sé en general la sensación que me ha dejado a mi después de leer la colección es de que había unas cuantas ideas que tenía muy claras pero casi todas ellas tenían que ver con los cuatro fantásticos y el Doctor Muerte y que todo lo demás ha sido un poco de marear y el propio Héctor Extraño en realidad en general bueno quizás los Illuminati los cuatro F y los Illuminati si para decirlo de alguna manera si sus hijos predilectos digamos de las colecciones también de Vengadores que estaba llevando y tal los Illuminati y tal y ese ruido de los cuatro F pues al final es que es una historia al final si porque aunque el evento arrancaba con el final de los Vengadores luego lo que es los Vengadores como tal tienen muy poquito peso en el evento nada no le importa a nadie quiero decir en cuantas viñetas aparece Carol Danvers en este evento en todas las que le han podido meter para que saliera pero en realidad tampoco con Thor pasa lo mismo si hay un montón de Vengadores que no ni está ni se les espera vaya Miles Morales está para hacer una aparición y una aportación que está meramente diseñada para que al final tenga una excusa para que el universo digamos resultante después de todo este pifostio pues su madre está viva Miles Morales está por mandato editorial es decir y vamos a ver y no voy a decir que bien hecho la interferencia en la historia porque no creo que Himal tuviera ningún plan de incluirlo pero quiero decir me gusta el personaje me encanta el personaje me encanta el entorno que tiene y me encanta que hayan sobrevivido a esta debacle y a la destrucción del universo Ultimate pero su inclusión en la historia pues es esforzada sí después está todo esto que decíamos de que a ver hay cosas sobre todo el asunto o la participación del hombre molécula en esto que es un poquito arbitrario a rato es decir se supone que aquí muerte ha estado gobernando durante 8 años sin ningún problema con obviamente el apoyo implícito del hombre molécula porque ya se ha visto al final que quiero decir lo hacía porque quería no tenía ninguna obligación ni le estaba obligando muerte con nada ni ninguna cosa por el estilo y de repente hacia el final sin ninguna razón tampoco demasiado clara pues decide que voy a empezar a jugar al cambalache de ahora te lo doy ahora te lo quito bueno a ver es un acuerdo llevado a cabo por un MacGuffin monstruoso a nivel de poder como es el hombre molécula que la única diferencia que pueda tener en otros momentos con un guantelete el infinito o cualquier otro es que tiene voluntad propia cualquier otro objeto de poder de poder de poder brutal es que tiene voluntad propia pero básicamente era un acuerdo entre los supervivientes del universo anterior eran el Doc muerte el Doctor extraño y muerte las cosas cambian cuando entran más supervivientes es en juego básicamente es el detonante del evento y cuando pues eso alguno de esos supervivientes es el puñetero Reed Richards es cuando las cosas se vuelven familiares personales etcétera y es en el momento desde el momento en el que arranca esa situación ya sabes que esto va a terminar así no a nivel de detalle evidentemente pero sabes que va a depender toda una confrontación entre Richards y muerte porque es como tiene que ser después de la que es aliado cuando muerte reconstruye todo un universo y lo reconstruye de tal manera que se queda con la familia Reed Richards quiero decir si ahí también hay cosas que en fin aunque más o menos se dan a entender tampoco parecen demasiado lógicas es decir reconstruyes un lo que puedes salvaguardas lo que puedes pero es que dentro de lo que puedes hay un montón de mierda o sea que es como un montón de zombies ansiosos que tienes que levantar un muro entre comillas sí supongo que la creación es tan imperfecta como el creador al fin y al cabo hombre no se explica pero es algo que se asume ya pero quiero decir que tampoco hace falta por muy subidito que este muerte tiene sus limitaciones que tampoco hace falta mucho más que decir venga fuera y a otra cosa ya está también es una herramienta de control de presión quiero decir tienes a gente en el muro para que bueno después la utilización que hacen de Johnny Storm y de y de la cosa y de Ben Grimm y tal también queda un poquito ahí como diluida no queda muy claro es que el asunto está entre básicamente la familia Richards y muerte más que entre los cuatro fantásticos y muerte sí pero bueno como que son elementos que en su momento se hace un gran cliffhanger de ellos en plan no la cosa acaba de levantarse y tal y cual y es como bueno pues sí me queda muy bonito como cliffhanger sí es como y han venido los Thor a repartir leña y después la participación es otro momento más chocante de la participación de 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 que iba a decir de pantera negra en todo este asunto cuando digamos que pastorea las hordas de los no muertos es un poco forzado es necesario es un poco como a ver en base a qué quiero decir no 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 hay ningún es el rey de Wakanda y del más allá así que los muertos es el rey del más allá desde cuándo tienen que obedecer no sé no sé es un aspool muy loco es una de esas cosas que dices tú o sea acabas de coger una cosa que o sea acabas de coger un título honorífico que tienes rompedora de cadenas exactamente y de repente lo conviertes en unos poderes activos en habilidades en un fact o sea la próxima vez que resucite Drácula y vuelva a haber embolado con Drácula dentro de Dios sabe cuánto tiempo si les da por ahí la ventolera técnicamente pueden ir pantera negra y decirle lo que tiene que hacer Drácula porque es uno muerto exactamente entonces en fin es absurdo es decir sobre todo cuando cuando has montado todo este chiringuito le has dado el guantelete hay un montón de movidas teniendo lugar darle una excusa al hecho de que comande a los no muertos es muy ridícula esa es otra un guantelete del infinito de dónde sale porque se supone que hay yo creo que a lo largo de las colecciones aledañas han salido cosas como gemas del infinito y tal y cual y siempre se ha dado a entender como que no tenían no tienen el mismo fuste que 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 si no no son el poder ilimitado al fin y al cabo porque está a muerte entonces pues a ver la pelea termina como termina se trata simplemente de un elemento más podido ser un cubo cósmico podido ser lo que te diera la gana en realidad se trata básicamente de que pantera negra le aguante lo suficiente a muerte como para distraerle un rato no va más allá y después hombre me ha gustado mucho el final ese final después de la confrontación ese final de reconstrucción ese final con la familia Richards y la fundación dejando un poquito claro esa idea que ha tenido siempre Hickman de los 4F como unos imaginautas como unos exploradores y al mismo tiempo ese papel que le ha otorgado a Red Richards todo el rato de el que arregla cosas de hecho llega a decirlo quien eres tú le pregunta Susan y tal y le dice yo soy Red Richards el que arregla cosas que es un papel que siempre me ha gustado y además lo combina muy bien con ese asunto de Franklin Richards el soñador Franklin Richards y el papel de Valeria el Universal Shaper y tal que es como pues son cosas que son muy lógicas que están viviendo que es verdad que al final vienen de otras colecciones no vienen de este miniserie no vienen ni siquiera de la colección de los Vengadores es decir forman parte de la idea que tiene Hickman de los personajes eso es pero claro mientras tanto ha habido otros autores que han trabajado con los personajes con lo cual el lector más reciente no tiene esa concepción de esos personajes la única pega real es el rol de Susan en todo esto si es la que queda más mal parada en realidad porque queda un poco como bueno pues pues si como trofeo las cosas como son entonces es una situación un poquito extraña es porque es la que no se entera de nada entre comillas y es la que tampoco tiene ningún cargo en el gobierno hasta en este mismo momento un poco de muerte porque Franklin Franklin Q o sea tiene su papel sí sí Valeria tiene su papel ambos Franklin igual no tanto porque normalmente es más despistado pero Valeria se da cuenta de una serie de cosas a lo largo del evento y tal y Susan está ahí pues a verlas a esperar a que Rid la rescate lo cual es un poco raro es decir la confrontación entre muerte y Rid tenía que darse lugar pero el papel del resto de personajes como espectadores es muy incómodo sí la verdad es que no le hace ningún favor a Susan Storm y en general mirado con un poco de termina raro porque He-Man ha tenido momentos muy buenos con el personaje entiendo que se trataba tanto de que fuera entre Rid y muerte entre Rid y Victor que al final pues pierdes el enfoque del resto de personajes pero habiendo sabido encontrar momentos para Valeria y momentos para Franklin es muy raro que los momentos para Susan solo se den lugar al final y tampoco estén demasiado allá pero bueno la fundación futura al completo ha sido prácticamente ignorada excepto en el final para que llegue a cada uno una frase entonces sacrificios que se hacen en nombre del evento supongo puestos a hacer grandes apuestas bastante locas que seguramente no te iban a dejar es decir yo casi casi me olvidaba es verdad que esto es hacer otras implicaciones muy locas pero es como no y Dios Doom con quien acabó casado con una Valeria adulta hostia pero es muy raro porque es su padrastro prácticamente o sea vamos su padrino si es una cosa muy turbia si pero tampoco he tenido yo demasiado la sensación siempre de que a muerte le ha interesado o sea muerte ha querido siempre la vida de Red Richards no necesariamente los detalles no sé no necesariamente en plan de pues es que quiero a Susan Storm no yo no lo veo tan claro porque Valeria ha pasado mucho tiempo con él en la Valeria tiempo atrás en la colección previa entonces y en esa un poquito en esa relación no de hija pero si de aprendiz si me refiero como una manera de intentar romper un poquito ese ese babel de decir bueno es que Susan Storm es que yo esa es una de las cosas que menos claras veo quiero decir que que el doctor muerte esté colado por si me dices Namor Namor es público es notorio vamos la ha secuestrado 50 veces la ha intentado cortejar otras 1500 pero muerte a ver es que muerte siempre suele ser más crítico y más distante en ese tipo de en ese tipo de cosas en ese tipo de afectos y en la etapa de Hickman ni te cuento ya pero quizá es la parte de su caracterización que menos clara veo así como creo que Hickman clava al doctor muerte este detalle en concreto es como creo que simplemente le venía muy a cuento le venía muy a mano tal y como lo cuenta Hickman no es cosa de muerte es que sí dice ella me eligió es parte de la gracia pero claro no había ningún Reed es eso es como en un mundo en el que no existe Reed Richards pero si hay un muerte es Víctor ocupa su lugar para todo y no es cosa de él si realmente sus palabras son ciertas y en esos momentos no tiene ningún motivo para mentir en ninguna circunstancia realmente no es cosa de él es cosa de Susan y es cosa de los chavales los únicos que quedan al margen son John y Ben por motivos evidentes y después ese gran momento de la pelea en la que le echan cara a muerte que en realidad claro él se cree que es mejor ¿verdad? o sea se cree que Reed cree que él podría haberlo hecho mucho mejor ¿no? porque él es siempre mejor y el otro le responde claro que sí claro que sí y tú también lo crees y lo sabes y el otro le responde con algo así como un sí maldita sea y ahora muere y ahora muere ya de la impotencia absoluta de sí joder pero muérete ya sí lo acabo por admitir entonces esa es la historia personal de estos dos personas y es un gran momento de los cuatro fantásticos para un gran final de un gran evento de los cuatro fantásticos lo cual no deja de ser súper raro siendo el final de una casi el final de una colección de los vengadores sí entonces a ver ha sido una evolución muy rara de Hickman de los cuatro fantásticos a los vengadores a esto no sé es y en cierto modo también hace parecer un poco toda la etapa de los vengadores como una especie de macro colección puente a ver hablar de puente a semejante monstruosidad de colección con tantos números pero quiero decir si atendemos al principio como el inicio de la etapa de los cuatro fantásticos y el final como este final de Secret Wars es verdad que todo lo que pasa ahí en medio pues es un poco como bueno tampoco es salvo que Hickman deje de guionizar para Marvel tampoco es el final sí de facto lo deja ya sé pero cualquier obra suya en el futuro que pudiera hacer para Marvel pasaría incluso dentro de todo este bocadillo gigante y habría que considerarlo todo desde el yo creo que en realidad Hickman ha acabado ya creo que sí quizá podría volver dentro de bastantes años pero iba a ser ya el típico voy a volver pues porque tengo nombre y tengo fama voy a hacer unos trabajos muy concretos que probablemente nunca va a estar a la altura de nada de lo que ha escrito no se sabe sí hacerse un poquito el Warren Ellis a veces lo digo más que nada porque eso pasa mucho con los creadores o sea uno tiene un momento en el que tiene las ideas y las plasma y las va desarrollando durante años y después una vez que lo dejas lo dejas digamos tú ya no estás para esas cosas no sé la trayectoria ha sido simpática y a mí siempre me gustará Vengadores Secretos Vengadores Secretos no no perdón Guerrero Secretos 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 bueno y ahí se quedó inconclusa yo creo Shield no bueno sí más o menos la dejó terminada que bueno pues Secretos Gorrios tuvo que durar menos de lo que se suponía que iba a durar y hubo un baile dibujante sin fame sí pero bueno no yo en general he quedado he quedado muy contento y creo que la historia pues como suele pasar con estas cosas leída en toda seguida y tal y cual pues ganará muchísimo ganará ganará muchísimo y después nunca haré suficiente hincapié en esto sé que parece una chuminada pero dentro de tres cuatro cinco años nadie se va a acordar de los retrasos que ha tenido esta colección la gente lo que va a tener en cuenta es que puede ir comprarse su tomo de Secret Wars y son nueve números este también es de treinta y tantas páginas quiero decir son un montón de paginacas por el mismo equipo creativo sí mismo guionista mismo dibujante misma colorista una unidad artística completa sí y yo creo que eso o sea no se puede comparar con es que ha salido tres semanas antes y tal y luego dices tú ya pero por mucho que nos quejemos las cosas son como son entonces si quieres mantener ciertas cosas constantes pues hay que hacer sacrificios sí a ver si alguien no se lo ha leído hasta ahora lo cual no sé por qué cojones no está yendo a la sección de spoilers pero bueno igual cree que mentimos en la parte primera de pues nos ha gustado y tal y dice no ahora va a venir a decir no no realmente a ver ha estado bien y una es terminado y en conjunto funciona mucho mejor es uno de los eventos que más me ha gustado a mí es Secret Wars quiero decir sí porque también nos gusta mucho lo que hace Hickman sí sí claro claro sí y los personajes que maneja y está claro pero empezamos a echar un poquito la vista atrás de los últimos eventos que ha tenido Marvel y la mayoría no han pasado de ser aceptables sí quiero decir no recuerdo cuál fue la anterior a esto bueno quiero decir hemos tenido cosas como Axis que no había por dónde cogerlas hemos cogido hemos tenido cosas como Vengadores contra X-Men que no había por dónde cogerla hemos tenido cosas como Original Sin que se desinfló como un globo al final una pena sí pero bueno a ver estaba más o menos bien pero al final no tenía tampoco argumental el problema es que argumentalmente no tenía mucho fuste aquí pasa lo contrario tienes un argumento que te quedas loco y lo que no tienes es como es que hay demasiado aquí que contar no sé yo en fin las pongo con mis favoritas y mis favoritas son muy especialitas también los reconozco pero pero bueno a mí me gusta Civil War a mí me gusta Seats por algún motivo y me gusta pues es sencillísimo son cuatro puntos números de mamporros de Oliver Kuiper en estado de puta gracia o sea sí pero eso no es un evento no bueno es una gran pelea es un 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 es fan service visual puro no joder coño van y pim pero si al final todos los eventos acaban con pim pam pum coño pues ahorratelo pero cuentan algo sí aquí también cuentan algo esto es un especial de verano de doble número de mamporros no bueno pues esa es tu opinión tío y pues habrá que respetarla existen algunos momentos infames todos los que están relacionados con el vigía son infames no hombre no yo solamente porque den la una con la cabeza de Norman Osborn al principio del del segundo la secuencia del escudo sí vale el final del primer número del principio eso es bastante glorioso pero no sé sí después pues tiene a ver el problema que tiene es que después tiene cosas bendis demasiadas cosas bendis correcto pero bueno para eso prefiero House of M que Tela no estoy de acuerdo para empezar dura el doble correcto es el mismo puto bendis mareando la perdiz el doble de tiempo pero cuenta algo bueno sin más eso quizás sería discusión para otro día vamos a dejarlo aquí bueno sin más ya veis que tendremos que cogerle tiene sus cosas en el medio pero es un evento muy bueno tendremos que cogerle el ritmo también a esto del territorio spoiler porque yo creo que todavía no somos capaces de destripar bien los tebeos pero bueno destripar es como bueno a ver se trata de contar lo que nos ha parecido con la posibilidad de destriparlo no de destriparlo por deporte y ofrecer una sinopsis por deporte sin más lo dejamos aquí si así os parece y volveremos a escucharnos si así lo deseáis la semana que viene y por cierto estoy cayendo en una cuestión los que han dejado de escuchar antes del territorio no han tenido ni despedida oh pobres pobres de ellos bueno intentaremos también en la medida de lo posible señalar en la descripción donde empieza territorio spoiler y tal y las próximas semanas pues despedirnos como Dios manda aunque despedirse dos veces también es un poco en fin sí y encontraremos una solución o al menos pensaremos un poco en ello mientras tanto volveremos a escucharnos la semana que viene adiós adiós